Hola mis amores, hola youtube, espero que se encuentren hoy Super super bien, bienvenidos Somente acá mis amores, bienvenidos a un video más De mini reviews, que tenía mucho cuando lo hacía Y la verdad es que estaba probando muchos productos Pero no les he enseñado nada Muy mal por mi, así que quiero darles Mis reseñas de varios productos que he venido Probando, no voy a mencionar los que Ya saqué en mis favoritos de junio Porque hay productos que di un mini Reviews de todos mis favoritos, que son nuevos también Así que si quieren ver eso, les voy a dejar Este videito por aquí, para que vayan a ver Cuáles son sus productos, como que han estado en can... Señores, tengo una cara de pueto, ok Y esto me tiene loca Si yo hablaba rápido antes, ahora hablo rápido y enredado Es terrible, les decía Que si quieren ver los productos Que yo saqué en ese video, que son favoritos Son nuevos, les digo como funciona Como me lo pongo, todo eso Pueden ir a verlos allí Vamos a hablar de los que tengo aquí, que no he mencionado en el canal Y bueno, vamos a comenzar con El video de hoy, número uno Voy a mencionar este producto, que yo lo saqué En un video hace como un mes y medio Más o menos, que les dije que era nuevo Que lo quería probar Y es este producto de Ulla Herrickson Es el Cold Plunge Pore Remedy Moisturizer Es este que ven por aquí Y la verdad se supone que esto es Una crema hidratante Como si fuera en gel Les voy a enseñar la textura aquí Se pueden dar cuenta que ella no está muy gastada Eso quiere decir que la verdad es que no me gustó Tú te lo pones Y yo siento que la piel ni lo absorbe Y tampoco se seca Entonces te lo pones y se queda como resbaloso la cara Aunque es un gel No entiendo por qué A mí no me funcionó No se seca No lo absorbe la piel Te pones una base arriba de esto Y queda como demasiado Dewy Demasiado glowy Porque es como que Esto nunca se seca Aunque te pongas una base mate arriba de esto Se ve glowy Porque esto está abajo No se seca nunca Nunca la piel se lo chupó Nada O sea, sigue igualito Como que te lo sacaste de aquí Y te lo pusiste aquí, punto Entonces para mí eso no No Nada más de que cuando me ponía esto Y me ponía base Me maquillaba Me daba cuenta que La base se transfería mucho más en la mascarilla Entonces No No para mí Vamos a hablar ahora de dos productos Que también son para el rostro Yo voy a intentar no hacer este video súper largo Porque todos mis mini reviews quedan súper largos Y kilométricos Pero bueno Productos para el rostro que he probado A ver qué pienso de ellos Número uno Es este producto de Artist Couture Cuando me sacaron esta colección Que son sus primeros productos Como para la piel En sí Yo me emocioné muchísimo Porque a mí los productos de esta marca Me gustan Son bonitos Y bueno, no todos Pero Estos me gustan Sucede que A ver Esto es como que Me gusta Pero no Me convence del todo El polvo definitivamente No me convence del todo Sobre todo porque el color No me queda bien Yo sé que ustedes Ahí lo ven Y quizás dirán A ver, pero ese es tu color A mí esto me queda Un tono como medio Durazno Entre durazno y rosado Porque su tono No es amarillo Yo soy muy amarilla Olivo Entonces Cualquier cosa que sea como durazno O rosado Con un subtono durazno y rosado Se me nota demasiado en la piel Y eso pasa con este polvo El polvo es suave Es bonito De verdad Mi problema con este polvo Es el color Yo tengo el tono Honey Suede Que se supone que es el que me va a mí Ah, por cierto Este es el Multi Use Beauty Powder El polvo tiene una fórmula muy bonita Sumamente suave Y en teoría queda bonito Pero me queda rosado en la piel Entonces no me lo puedo poner Ahora bien Este producto Que también salió con el polvo Es el Prep and Glow Blur and Perfection Primer De Artist Couture Es este producto que tenemos por aquí Tiene una pompa Perfecto Todo muy chulo Este es como un primer Para tu rostro Y es muy A ver Es bonito A mí me gusta Queda bien bonita la base Pero tiene que ser una base Para mi gusto Obviamente Todo esto es Según mis gustos En el maquillaje Para mi gusto Tiene que ser una base Matificante No puede ser una base Glowy Porque esto No sé si pueden darse cuenta ahí Te deja la piel No es grasosa Ni pegajosa No Pero tiene partículas pequeñas De brillo Muy pequeñas No se te nota el brillo Pero se nota Que es como satinado Tiene como partículas pequeñitas De brillo Entonces si me pongo esto Y arriba me pongo una base Glowy No 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 puede Es too much Es too much Entonces esto a mí me gusta Usarlo con una base Arriba Me gusta Sí Es una cosa que a mí me Diga Oh my god Me voy a morir por esto No Tampoco es así la cosa Por cierto No voy a enseñar Aquí productos Drugstore Porque Tengo un video Que viene por ahí De mis favoritos De productos Económicos Que están a súper Buen precio Que me han encantado Tengo un primer Tengo una base Tengo sombras Tengo de todo En ese video Que son productos Que valen Muchísimo la pena Son excelentes Que he probado últimamente Que me han encantado Pero no los voy a poner por aquí Porque eso va a ir en otro video ¿Ok? En ese video que les estoy diciendo Van a ver un primer Que yo prefiero Sobre este Y el otro es más económico Obviamente Es de farmacia Y está Exquisito Pero este es bueno Sí, el seca El seca mate ¿Ok? Pero Igual está mate Pero pueden ver Que sigue teniendo Como este acabado Glowy Aunque ya está totalmente mate Entonces bueno Ahí tienen Está bonito Si tienes la piel seca Creo que te puede funcionar muy bien O si te gusta un acabado más glowy Así tengas la piel Grasa o combinada Te puede funcionar muy bien Porque es un producto muy bonito Pero bueno Ahí tienes mi veredito final Es una cosa que yo diga Wow, si se me pierde Lo vuelvo a comprar En el momento No Si se me pierde Ah bueno, ok Es una lástima Pero ya No más de ahí Ahora vamos a seguir Con los blushes De Pat McGrath Si quieren ver swatches De todos los colores Pueden ir a este video Que está por aquí En los que yo los utilicé Les enseñé todos los colores Todas las diferencias Etcétera Ahora Estos blushes Quise sacarlos aquí de nuevo Porque yo sé que es un lanzamiento Muy esperado De Pat McGrath Y yo siento que el hecho De que fuera tan esperado Y que ya no lo sacara a tiempo Hizo que muchas otras marcas Sacaran productos Blushes Muy novedosos De una calidad excelente Y entonces esto No fuera tan impactante De verdad Yo sentí como que Ok, son buenos Si, tiene colores No le voy a quitar eso Los colores son preciosos Tiene una fuente de colores Bellísima Pero siento que salió tarde Con ellos Siento que ya hay muchas otras marcas Con blushes más económicos Que esos de Pat McGrath Que le comen el pastel Sinceramente Yo tengo blushes más económicos Que prefiero sobre esto Yo los voy a devolver No Si sacan más colores Yo voy a comprar más No Son buenos Si Son excepcionales No Entonces como que De verdad Hay muchas otras marcas Buenísimas Por ejemplo Esta marca Que es la marca de Sephora Yo lo tengo puesto Hoy Es el color Flirt It Up Que me fascina Es una marca súper buena Los blushes duran bastante en la piel Se ven muy bonitos Se ven sedosos Que es lo mismo Que yo consigo con esto Pero esto cuesta como Que se yo 11, 12 dólares Y esto cuesta 30 y pico O sea No It's too much Entonces Este es el color Que ven aquí mismo Por eso no lo abro Porque es así mismito Entonces como que ya Esto se queda como que No sé Pat Debo irse a salir con eso Hace dos años Cuando la gente Te lo estaba pidiendo Como locos Esperaste demasiado Siguiendo con blushes Vamos a hablar de esta paleta De Jacqueline Hill Cosmetics Que es la Rouge Affair De su nueva colección Y la paleta número 1 El empaque es precioso O sea El empaque de la marca de Jacqueline Es hermoso Hermoso, hermoso Yo tengo la paleta Que es más La que se llama Rouge Affair Que es la de tonos más fríos Que son los rosados Que son los que a mí Más me gustan realmente Y esta paleta Es una fórmula Muy, muy, muy bonita Muy pigmentada O sea Al extremo Pero de verdad La fórmula a mí Me ha encantado Y los colores también La verdad Yo me los he puesto Todos Todos Incluso este Me lo he puesto Y se ve bomba Bellísimo Yo sé que se ve súper fuerte A pesar de que es muy fuerte Difumina excelentemente bien O sea No es un blush Que tú te pones un poquito aquí Y te quedó aquí El rojo Porque lo difumina No Difumina muy bien Tiene cierto satinado Pero tú no lo ves en el pan Tú te lo ves en el rostro Cuando te lo pones Que te ves la piel Como medio jugosa Como que hay una luz Que sale adentro de ti Pero no se ve como Textura ni nada Está preciosa la verdad Me ha encantado Ella tiene una Que es un poco más carida La voy a poner por aquí Tiene como más naranjas Cosas así Y esta es la más rosada Te diría que de verdad Para mí Sinceramente Vale más la pena esto Que los blushes de Palma Craft Creo que con eso lo digo todo Así que Me ha encantado Me ha fascinado Pero si quieres ver Mi fórmula favorita De Jaclyn Hill Si quieres ver Cómo funciona Por qué me gustan Los swatches Vea el video de favoritos Del mes de junio Que son estos Que son los blushes en crema Que ella tiene Que son Espectaculares Espectaculares En este video que te dije Están los swatches Y toda la cosa Y puedes ver Cómo se difumina Y todo Todo Entonces Siguiendo ahora Vamos a hablar De estos labiales de MAC Que son los nuevos Love Me Liquid Lip Color Son estos labiales de aquí Que son la versión líquida De esos labiales Love Me Que son esos que van a ver Por aquí O por aquí No sé de qué lado Lo voy a poner El punto es Que Esa es la versión líquida Y es básicamente Un labial en barra En versión líquida Tal cual Duran muy 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 bien La verdad Son excelentes A mí me han gustado bastante Sinceramente Los he usado todos Todos me gustan Los colores que tengo aquí Les voy a dejar una foto Por aquí Para que vean los swatches Y todo A mi color de piel Le van excelentemente bien Y la verdad Vale mucho la pena Si tú eres de la gente Que le gustan los labiales líquidos A ver Esto no seca mate No es que no transfiere Porque si transfieren Son súper cómodos Pero me parece Que el aplicador Como es el de un labial líquido Como este Aplica muy Muy bien Y da más precisión Que un labial en barra Así que A mí me fascina Me fascina Me ha encantado De nuevo No seca en mate Transfieren Porque como te digo Es como un labial cremoso En barra Pero en formato líquido Como este Así que además De que el empaque Está precioso Pueden ver Ellos parece que tienen Como dos colecciones Estas que son los rosados Que tienen la parte de arriba Morada Y estas que son los más nude Como marroncitos Naranjitas Que tienen la parte de arriba En este tono Así que A mí me han gustado bastante La verdad Siguiendo con las labiales líquidos Tengo que enseñar este Que me ha impresionado Es un No un poco no Es caro Yo compré otro ya Porque este me gustó bastante Y es de la marca Dior Estos son los labiales líquidos Nuevos de Dior Creo que se llaman Rouge Velvet Algo no sé El punto es Que este es el número 100 Forever Nude Me parece que se llama Y es preciosísimo 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 Es este nude Que ven por aquí Es un nude bellísimo Perfecto Que se va más A los rosados Pero es súper cómodo Este sí seca mate No transfiere nada Pero es súper cómodo No te seca la boca No se te ve arrugada Nada A mí me ha encantado Esta fórmula Por eso pedí otro color Yo pedí uno solo Porque A ver Son caribeños Pedí uno para probar A ver la fórmula Porque estoy bien picando Los labiales líquidos Pero ese me encantó Me fascinó Vamos a hablar ahora Del labial que tengo puesto ahora Que yo compré un mini Un duo mini De esos labiales de Nars Que son los Velvet Matte Lip Pencil Los labiales líquidos de Nars Yo los detesto Pero a morir Son súper incómodos para mí Esto es totalmente mate Este es el tono Bad Girl Yo compré el pequeño Para ver qué tal Y yo quiero el grande ya Qué fórmula tan buena No transfiere Súper cómodo Es como pueden darse cuenta aquí Es un labial mate Bellísimo Además de que viene en este formato Tú le sacas punta No subes Si le das aquí Tú le tienes que sacar punta Pero viene en un formato Que te permite aplicártelo tan fácil Que hasta te permite Delinearte el labio Sin problema Súper bueno Me ha fascinado Yo les voy a poner debajo En la caja de información El kit que yo compré El duo que compré De estos labiales Para que si quieren Prueben ese duo Está buenísimo Y si les gusta la calidad Pues pueden comprar El tamaño grande Que es lo que yo decidí hacer Pruebo los mini A ver qué tal Que son más económicos Que los grandes Y si me gusta Pues me atrevo Por el grande Pero Bello Yo tengo el tono Como les digo Bad Girl Que es el que tengo puesto hoy Y me fascina Es un nude Perfecto también Y ahora Siguiendo con esto Yo compré esto Que es de NARS Es el Soft Matte Tinted Lipone Se supone que es un bálsamo De labios Mate Bálsamo mate Hidratante Bálsamo mate Hidratante Pero con color Yo tengo el tono aquí Que se llama Unrestricted Cuando esto salió Véanlo aquí El tono Unrestricted Yo lo quería comprar todos Porque me llamaba mucho la atención De que fuera un bálsamo mate O sea que fuera Súpermente cómodo Pero mate Porque a mí me encanta Como se ven los labios mate Mi problema es Que la mayoría de cosas mate Son súper secas De los labios Así que yo estaba Casi 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 Comprando la colección completa Pero no compré nada Decidí esperar reviews Para ver que Si eran buenos o no Luego vi que Julia Adams Aquí en YouTube Ama Esta Esta línea de NARS Compré uno para probar Y me alegra Haber comprado solamente uno Porque Me gusta Pero no me encanta Como que me gusta Pienso usarlo Pienso acabarlo Pero no pienso Comprar otros colores Porque sí Como porque quiero la línea completa Porque me encanta Como ella que Compró la línea completa Porque le fascinan Estos labiales A mí me gusta No me encanta La verdad es que No me dura casi nada En los labios Es un bálsamo O sea yo no esperaba Que me durara mucho Pero también No es que se ve totalmente Mate en los labios Se ve Como un bálsamo normal No con súper brillo Pero es un bálsamo normal O sea se trata que No se ve mate Y yo quería que se viera mate Así que por eso No me gusta tanto Entonces también Como no dura tanto Como que No Está bonito Pero no es una cosa revolucionaria Vamos ahora Con esta paleta Que sé que ustedes quieren Que yo les diga Qué pienso de esta paleta Esta es la paleta De Patrick Ta ¿Ok? La pueden ver por aquí Yo la he utilizado Más que todo En mis videos De Makeup and Crime Donde la he ido probando Me he maquillado aquí Allá con ella En fin Esta paleta tiene dos sombras En crema por aquí Que tiene su tapita Para que duela entre polvo Lo que me parece muy bien Y tiene las sombras mate Y las sombras en brillo Es una paleta Sumamente versátil Es una paleta Sumamente neutral Tirando a lo cálido Muy bonita Me parece perfecta Para viajar Me parece perfecta Para tenerlo todo En un mismo lugar A mí me llamó mucho la atención El tema de que tuviera Sombras en crema Porque yo ahora mismo Si me sigues Desde hace tiempo Ya sabes Que estoy muy Metida en el tema De las sombras en crema Porque siento que hacen Mi trabajo 75 dólares Si ese no es el precio Voy a dejar el precio por aquí Pero bueno Y si es un precio Sumamente alto Para una marca Que acaba de salir ahora Que a ver Es patristal Es maquillador Yo entiendo Por qué saco esta paleta A mí me gusta la paleta Me encanta de hecho Pero Les voy a ser Totalmente honesta Como les fui A una amiga mía Que me preguntó ¿Tú crees que vale la pena? Y yo te voy a decir Tal cual le dije a ella Me gusta la paleta Es muy versátil Para viajar Es increíble Pero Si me preguntaran Abril ¿Compro esta O pago un poquito más Por la viva de la tacha de nona? Yo te voy a decir siempre Que pagues más Por la de la tacha de nona A mí entender La fórmula Es Para mí mejor No es que sea mala No es que sea mediocre En lo absoluto Es muy buena Me gusta Y no me arrepiento De haberla comprado Para nada Pero Yo prefiero mi viva La fórmula es mejor Y los brillos Como no tengo que trabajar Tanto con los brillos Para que no se me vean Para que no me caigan aquí Como con esta Que tengo que tener algo Que me haga esos brillos Porque si no No pega muy bien ¿Me entiendes? Es como un tema Es como que tienes que saber Trabajarla Para que te funcione excelente Entonces a un precio tan alto Solamente siendo en esta ¿Ok? Bien Vamos a hablar ahora De esta paleta Por Instagram yo dije Esta es la de Normia De la fiesta de Goliath Hills La volumen 5 Y yo dije Yo no voy a comprar esto Porque esto Está reciclado La marca tiene como 500 paletas iguales En fin La acabé comprando Y está Increíble 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 Yo soy muy amante De los morados Pero no todos los morados Funcionan bien De hecho Los morados Son de las sombras Más difíciles de formular Y de las más difíciles De trabajar Precisamente Porque la fórmula No queda muy bien En todos los morados Pero en esta paleta Señores Los morados Están impecables Los brillos Están impecables Todo está Impecable Impecable Está excelente La fórmula Está increíblemente buena Pigmenta Como una cosa Que no tiene comparación Pero difumina Excelentemente bien Sobre todo Tratamos de morados A mí me ha encantado Yo la recomiendo Al 100% De verdad Encantada Me ha encantado Y finalmente Vamos a ver este perfume Que salió nuevo Es de réplica De Meso Magela Y es un nuevo perfume Que se llama Autumn Vibes O vibras de otoño Yo vi el grande Yo casi lo pido Porque número uno Las notas estaban Increíblemente Deliciosas para mí Pero en los comentarios Vi gente que lo había probado ya Y decía como que Wow Es muy masculino Es sumamente masculino Es demasiado fuerte Huele a hombre Huele a hombre Huele a hombre Y yo dije Antes de pedir el grande Porque me encanta la marca Tengo Uno, dos, tres Cuatro perfumes grandes De la marca Porque me fascinan Básicamente ellos lo que hacen Es que hacen perfumes Que te lleven a recordar Un momento en específico Como el otoño Lo que tú hueles en otoño Los aromas otoñales Bien especiados Bien profundos Esto Yo lo compré A ver qué tal Y esto me huele Me huele tanto a sándalo Y el sándalo y yo Somos Tú ves esa gente Con la que tú te juntas Que tú Te caen bien Pero tú tienes que ser Muy cuidadoso Con lo que tú dices Porque la puede Esa persona puede Como que comprender Las cosas mal O irse por donde no es O sacarla de contexto Eso me pasa con esto Porque siento tanto Tanto, tanto El sándalo Yo voy a buscar Si tiene esa nota Ahora Porque yo siento que la tiene Autumn Vibes Ok Yo siento que la tiene Definitivamente Porque es todo lo que huelo Y mira No tiene sándalo Pero a mí me huele a sándalo El perfume Yo no sé si es la combinación De la nuez moscada Con el cedro Que me da como ese olor A sándalo Yo no sé Tiene pimienta rosa Tiene cardamomo Tiene la nuez moscada Tiene semillas de zanahoria Que también puede ser eso Tiene musgo Tiene cedro Huele rico Es solo para las personas Hombres o mujeres Que les gusten los perfumes Unisex Que puedan oler para hombre Para mujer Ok Tiene cierto toque dulzón Pero es más como El dulzón de una especie No es un dulce como de chicle De postre No No Es un dulce como más oscuro Y es bien amaderado Yo me lo pusiera perfectamente Pero lo compraría en la botella grande Me quedaría con este Porque es muy fuerte Ok Es bien fuerte Te pones poco Y te dura un montón A pesar de que es un agua de tocador Un agua de toalete Dura increíblemente bien Y tiene una muy buena proyección Pero es bien amaderado Y especiado Así que Si te gustan los perfumes así Como más Como con ese aire masculino No es que huele a hombre Porque yo no estoy de acuerdo Con eso de que huele solamente a hombre Pero sí se puede prestar Para un perfume masculino Perfectamente bien Y a un hombre Le quedaría delicioso Pero a una mujer Que se atreva Que tenga La personalidad Para llevar un perfume así También le quedaría Muy muy bien Si te gusta por ejemplo Santal 33 Te gustaría este ¿Ok? Del helabo Te gustaría este Es la mejor comparación Que puedo hacer Definitivamente Así que Creo que por eso Es que me huele sándalo Porque es que yo vuelvo aquí Como algo Que yo vuelvo a saltar 33 Que es sándalo Así que mis amores Ahí tienen mis mini reviews De productos que estaba Utilizando últimamente Para que sepan Si me gusta Si no me gusta Que pienso de ellos Todo eso Si quieren Déjenme saber en los comentarios Si han utilizado Algunos de los productos Que yo mencioné hoy Me disculpan Si estoy hablando Muy enredado Muy rápido Con el tema De los retenedores nuevos Sigo acostumbrándome No me acostumbro De lleno A hablar con ellos Todavía Así que mis amores Yo espero sus comentarios Para ver si los han probado Los productos que les mencioné hoy Para que les dejo mi Instagram Para que vean todo lo que Por aquí Yo no publico Y se enteren antes que Por aquí Lo que viene para los videos Si estén preparados Y todo lo demás Así que Yo les quiero mucho Mis amores Y nos vemos en un próximo videito Chao